Soy rara, soy rara y muy extrema porque a veces así, a veces así, soy de carácter fuerte, ¿le pegas al marido? Casi, casi, pero pues no me he animado, soy una mamá estricta, soy estricta conmigo misma, me gusta que las cosas, soy muy perfeccionista, me gusta que las cosas se hagan bien. Me gustó más eso, te voy a interrumpir, me gustó más, en lugar de decir rara, me gustó más Yolva, perfeccionista, yo creo que ahí engloba pues todos los ámbitos de tu vida, ¿no? Como mamá, como esposa, como profesional, como todo lo que andas haciendo. Perfecto, entonces ahí ya nos quedó.